Escove mi cintura Que me amaboy que los negros Me hago la mente blanco pues así debe de ser reloj El respeto he ganado todo ahora es hacer esfuerzo Hoy andamos contentos tan firmes como hueso Una trocola dura la miraran circulando Ella fue el guano cuando huí feliz cuando chambeando De repente salida y en caliente se hace fiesta Botellas de las caras hasta que se la amanezca Yo cuido mi trabajo y a mi me cuida el de arriba El vida es muy fuerte ni modo hace la vida En el verbo lego pasa y no me por la tía A vos correntando con mi bella cinturita ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.